En mi empresa antes, siempre hemos vendido de casa en casa. Mi empresa no tenía marca, no tenía tabla alimenticia, no teníamos, es más, no teníamos ni nombre de empresa. Ahora ya contamos, gracias al apoyo, contamos con el nombre de Chilfrut y ya tiene nombre mi empresa, Colsigua. Y la hemos, este, ahora ya tenemos una presidenta, tenemos una tesorera, tenemos una secretaria y tenemos un agente de ventas, lo cual antes no lo hacíamos. Aparte, este, también tenemos una de compras. Gracias. 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 Gracias.